Salir el viento arriba cualquier mañana de estas al día trepidante, izando la paciencia, insistiendo en los sueños que no se dan y huyen, locamente delante de nuestra suerte perra. Salir, ya mal herido por los informativos y con el diario en llamas por la chispa de América, corriendo hacia lo de uno urgentemente solo. Es un fulero asunto, una ronca vergüenza, escondida en el fondo del manso portafolios, esa tonta mochila del peatón sin tregua. Yo, peatón, me digo con el pecho golpeado por las humillaciones sucesivas del día, digo que yo me digo, hay que hacer algo, viejo, antes que venga el cáncer y te deje en la vía, hay que hacer algo pronto y aquí sin ir más lejos, hacer no sé qué cornos, empezar la podrida, porque yo ya no llego ni con la lengua afuera, sino empiezo esta cosa de enderezar la vida, aquí y ahora mismo, digo sin dar más vueltas, asumiendo la bronca feroz de cada día. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, hermano, debajo de la lluvia, debajo del cemento donde un perro agoniza, debajo del gobierno inerme y ciudadano, yugando bajo el peso de sus grandes mentiras? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, hermano, lacerado de afiches, donde la Coca-Cola se te mata de risa? Hay que encontrar la forma de dárselas con todo, porque a mí no me arreglan ya con otra aspirina. Pero, ¿qué hacer, hermano, debajo de la lluvia, con un desopilante inspector de cornizas? Yo, peatón, culpable de ser la muchedumbre, yo mismísima culpa no compro más tranvías, digo no, no y a muerte, no redondo y en seco, y para todo el viaje digo un no cañonazo, un no en la plena jeta del mercader de patria, no hasta que yo no tenga las 33 de mano. ¿Se da cuenta, compadre? Era simple la cosa. Como dicen los bolches, la libertad se ejerce, yo tengo la precisa. Digo no simplemente, y se les viene abajo toda la estantería. Pruebe, compadre, empiece por los no más pequeños, no a la pequeña burla que casi ni se siente, diga no a los legales prósperamente oscuros, a las fotonovelas, al cantante epiléptico, no al opio venenoso de la TV y la radio, diga no, es una bomba y con la mecha ardiendo, dígalo en todas partes, en su casa, en la feria, en la calle, en los trenes, en la cancha, en el viento, lléveselo al trabajo de un modo bien visible y lúzcalo orgulloso como un pañuelo nuevo. Después, vaya subiendo en grados subversivos hasta el no más heroico y de cada momento, no a las persecuciones, no a la atroz carestía, a los golpes de Estado y a los sedictos rengos, no a los yanquis en Cuba o en cualquier otra parte, a la guerra asesina en Vietnam, por ejemplo, a que humillen la sangre como en Santo Domingo, sumando nuestra sangre a sumados ejércitos. Díganos sin tapujos allí donde le cuadre, hasta que se propague por el país entero, un no como una casa, grande como una casa donde un día podamos alojar nuestros sueños. Pero si acaso siente por el aire un sonido como de pueblo andando caudal en su torrente, si fueran a buscarlo los compañeros río para Jordán y limo de sus ondas vertientes, empínes en la honra de la patria que amamos y salga a decir sí, sencillamente.